El siguiente programa es para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué más delicioso que venir uno a relajarse, a tomar un masaje! Y pues estamos al frente de la casa de Nancy para poder hacer esta tarde una tarde de relajación, una tarde de spa para poder cuidarnos. ¿Y qué más? Vamos a ver si nos atiende y nos regala un spa completico para esta tarde. ¡Suscríbete al canal! Muy bonita y me dijeron muchas cosas agradables de usted. Así que me vengo a preguntarle a usted si eso es verdad, que hay cosas ciertas y pues empecemos en qué está preparado usted y cuénteme todo lo que ha hecho para llegar a esa preparación. Bueno pues, primero que todo, como toda carrera, estudiando. Y ando con mucho sacrificio, con mucha dificultad, pero con mucho interés, interés por el estudio y como hoy en día uno no puede laborar sin tener capacitación, en estar capacitada a la persona en lo que se quiere trabajar. Entonces, bueno pues me di a la tarea de estudiar. Y pues aquí, aquí en Zaratoca, en Fejes, me capacité en lo que yo sé trabajar prácticamente. Bueno, aquí le veo que tiene un curso de masajes terapéutico, que tiene curso de primeros auxilios e inyectología y es técnico laboral en atención y cuidado a personas a domicilio. Bueno, ¿qué es eso? Bueno, el cuidado y atención a personas a domicilio requiere, o sea la persona se capacita para atender una persona en, como dice ahí, en su domicilio, ¿sí? Bien sea niño, sea joven, sea adulto o adulto mayor, ¿sí? Porque, dependiendo de la edad, es la capacitación, dependiendo de la edad del pacientico, es la atención que se le da a esa persona. Entonces, esto, a nosotros en Fejes nos capacitaron prácticamente para eso, solo que yo me enfoque en el cuidado de personas mayores. Ah, ok. Bueno, ¿y es muy difícil? No, no es difícil porque cuando a uno le gusta y le nace, no es difícil. Bueno, ¿qué se tiene que hacer si yo tengo una persona adulto mayor o cualquier persona allá en su casa? ¿Necesita que le cuiden a esa personita porque ya sea por trabajo, por tiempo, por lo que sea, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues, primero que todo, buscar la persona capacitada para ello, ¿sí? Ok. Segundo, pues, mirar dónde se quiere que se le cuide a la persona, si en el domicilio de la persona o, en este caso, en mi casa, en mi domicilio. Ah, ok, ok. ¿A dónde podemos ubicarnos usted? De pronto regáleme un teléfono para que, si alguna persona necesita de sus capacidades para cuidar a esa personita allá en la casa o aquí en su casa. Bueno, yo tengo un número que es 320-42-44-292. Si ese es mi número al que me pueden llamar. Repita. 320-42-44-292. Muy bien, 320-24-42-92. Muy bien esto, Nancy. Después de recordar su número de celular, bueno, hablábamos de los abuelitos. ¿Qué otra persona puede estar a su cuidado? A ver, pues, como ya le dije, personas, cuando se dice el domicilio, pueden ser enfermos, pueden ser niños, pueden ser, esto, personas con discapacidad sin estar enfermas, ¿sí? Sí, por ejemplo, un niño con síndrome de Down que requiere de la atención, ¿sí? Sin estar enfermo, ¿sí? Bueno, listo. Eso con respecto a cuidado de personas. Otra cosa que miraba por ahí es inyectología. Ah, sí, señora, tengo el primer nivel de primeros auxilios de inyectología. Muy importante, ¿no? Sí. ¿Y lo ejerce? Claro, lo ejerce, o sea, no me gusta competir a nivel del hospital, porque, o sea, el fuerte mío no es ese, pero en caso de un vecino que necesite un, como decía ahí, primer auxilio, Sí, claro. Yo atiendo a la persona, claro que sí. Ah, ok. Bueno, y lo que más me interesa, porque yo le tengo pavor a las agujas, no vamos a hablar más de eso, es una cosa que es muy linda, que es relajante, que es deliciosa y que quiero hacerlo, que es los masajes, ¿verdad? Eso es lo que nos vamos como a enfocar un poco más. Cuénteme algo sobre los masajes. Bueno, sobre los masajes, este, también es mi especialidad. Tengo en mi casa, aquí en mi casa, los utensilios, las camillas, los aparatos eléctricos, los aparatos en madera, los aceites, las cremas reductoras para las señoras que quieran hacerse un masaje reductor. Claro. Y para las demás personas, el antiestrés, que es el masaje en la espalda, las piernas, los hombros, el cuello, esas personas que llegan así como cansadas, que dicen, uy, tengo un dolor así, que me duele. Como yo. Sí, este, yo cuento con los, con los implementos, con todo eso. Con los implementos, con el estudio, con el permiso para realizarlos y tengo mi sitio en mi casa. Ah, ok. Vemos también que tiene su sala de espera muy linda, muy cómoda, al televisor, mientras la otra persona, pues, hace sus, sus masajes y se viene acompañada o las personas que vengan aquí. Exacto, la persona que venga acompañada, mientras la persona, el pacientico pasa allá a la sala de masajes, esto, la otra persona puede mirar acá televisión y esperar aquí tranquilamente a la persona que está allá adentro. Gracias. Gracias. Bueno, y aquí ya tenemos la paciente, la pacientica y vamos a empezar con el masaje bueno. Bueno, entonces, empecemos. Sí, entonces vamos a empezar con el, con el masaje de la espalda, que es el antiestrés. Perfecto. Aquí tenemos la modelo. Sí. Le destapamos la espaldita. ¿Esto es aceite? Sí, esto es aceite de trigo, del trigo y miel. Aquí vamos pasando suavemente la mano por la espalda de la modelo. Sí. Subimos los dedos hacia la parte de arriba y le vamos dando como la forma al cuerpo y a la vez dándole, dándole comodidad a la persona. Sí. Para que ella, ella diga. Especialmente, es porque el estrés se acumula mucho en esta parte. En esta parte, sí. Sí, hay personas que cuando llegan que tienen un dolor en la espalda, se limitan a hacerle el masaje en la partecita donde le duele, ¿no? A mí me gusta hacerle el masaje a la persona que coja toda la espalda, porque muchas veces los espasmos... Muchas veces que le tienen unos dolores de lumbagos, toda esta parte acá. Sí, sí, ella puede estar sintiendo dolor en esta parte y resulta que ella tiene el problema es acá. Entonces, se le da el masaje en la espalda completo para que ella sienta relajación en toda su espalda y parte de los hombros. Sí, bueno, hay personas o en muchos casos cuando no tenemos la persona que nos haga masajes, le pedimos el favor al esposo, a la esposa, al hijo o a la hija que nos haga un masajito y ella nos hace así. Sí, pues, o sea, hay diferentes modos de usar las manos en la espalda de la persona y en este caso, o sea, empezamos con este movimiento suave para que la persona se relaje, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, como un masaje dura entre 45 minutos y una hora, yo no puedo estar haciéndole este masaje únicamente todo el tiempo. Yo tengo que ir cambiando de posición en mis dedos, lo uno para no cansarme, lo otro para que la persona sienta el relax, ¿sí? Entonces, después de que le hagamos esto, que es como para extenderle la piel, para que la señora, la modelo, la niña se tranquilice, ¿sí? Se sienta cómoda, entonces empezamos a hacerle ciertas convenciones de diferentes maneras. Bajando, volviendo a subir suavemente, bajando, volviendo a subir y cambiamos de movimiento en los dedos cada vez que... Pues eso se ve delicioso y tiene que sentirse espectacular. Sí, por ejemplo, en cada movimiento de la mano se hace, por decir algo, 5 minutos de cada... ¿sí? Lo uno, uno no se cansa y lo otro, la persona no siente como lo mismo todo el tiempo, ¿sí me entiende? Sí, entonces aquí ya va este que bajamos la mano, suavizamos así... Que la más buena y delicioso... Sí, le damos como unos piqueticos así con los dedos, luego nos bajamos y en forma de manecillas, damos la vuelta hacia adelante y luego hacia atrás, ¿sí? Bueno, aquí como no nos podemos demorar mucho, pero la idea es ya como le digo, demorarse uno por lo menos 5 minutos en cada movimiento, ¿sí? Sí, viene otro que puede ser este... ¿Para qué es? Eso es para que suelte el... ¿El músculo? El músculo se suelte porque la persona cuando está muy estresada siente... Tensión. ...mucha tensión, entonces al hacerle este movimiento... Yo estoy tensión. ...la persona se va relajando y va soltando, ¿sí? El músculo se va soltando y la persona va sintiendo alivio, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno duerme mal, que duerme uno en una posición rara o que le queda uno la cabeza toda torcida y al otro día amanece con una torticulis que no es capaz de moverse, ¿qué se debe hacer en ese...? Bueno, primero que todo, revisar la almohada, porque pues... Cambiemos la almohada, sí, porque en casos esto, la persona llega, ay, que me duele, que siente un dolor en el cuello, que terrible, pero muchas veces es que duerme la persona casi sentada, entonces debemos buscar la posición de la almohada, que ni sea alta ni sea muy baja, ¿sí? Para que la persona esté completamente relajada. Segundo, pues entonces, si solicita los servicios de un masaje, ir a donde la persona indicada para que le haga el masaje adecuado. Ay, qué delicia. Bueno, yo veo por aquí unos instrumentos muy ricos. Estos, por ejemplo, son madera. ¿Se pueden utilizar precisamente para la espalda? Yo tengo los masajes con madera, tenemos este. Tenemos aquí... Tenemos este, este lo utilizamos. Sí. Sí, este, porque hay personas que les gusta más bien el masaje con madera que con la mano, ¿sí? Entonces utilizamos la madera. Y se siente diferente, las sensaciones, es como más... Sí, es distinto. ...con madera porque se siente como cosquillitas y no sé. Pues eso depende del pacientico. Hay pacienticos que les gusta más bien con madera que con la mano. Y hay personas que dicen que no, que definitivamente el masaje con la mano. Solo con la mano, sí. Bueno. También tengo aparatos eléctricos. Bueno, ahorita los vamos a utilizar. Sí. Entonces, bueno, este también puede servir para las piernas, para los brazos, para... Sí, claro, claro, para los brazos. Bueno, este. Bueno, este. Enséñame para qué sirve este. Este hay personas que la espalda es muy ancha. Sí. Sí. Y entonces uno utiliza este para coger parte de toda la espalda y como quien dice demorarse menos, ¿no? Sí. Entonces lo pasamos. Y este no tiene problema en la columna porque mire, si ve que él está separado las unas pepitas de las otras. Sí. Entonces él no va molestando la columna para nada, ¿sí? Este se utiliza también en los pies. ¡Ay, delicioso! El delicioso. Se pone en el piso y los pies, masajea los pies de lo más rico. Bueno, tenemos este. Tenemos este. Este sí pasamos a la parte de este. Ah, este es para el. Este es para el. Este presta el aceite. Este lo usamos porque hay personas que, o sea, hay personas que al hacer el masaje sienten, digamos, no quieren sentir los dedos de la persona. O la persona que hace el masaje siente, no se siente coma, no le gusta untarse de aceite o en fin, en fin, entonces llenamos aquí la copita con el aceite, esto tiene un algodón por dentro, el algodón absorbe, lo tapamos y empezamos a girarlo y él moja, moja el algodón, va circulando la bolita y va dando el masaje. Eso es como para uno untarse las manos, más que todo, pero en sí pues el masaje pues lo haces. También sirve para lo que es piernas, para brazos. Claro, sí. Delicioso. Con la madera se puede demorar un tiempo que desee, ¿verdad? Sí, o sea, el masaje dura 45 minutos y eso depende pues de uno. Sí, sí, por decir algo, yo quiero un masaje de, no quiero que se extienda tanto de pronto en las piernas, sino en la espalda, entonces yo quiero que me masajee más la espalda. ¿Se puede? Se puede, claro. Eso es lo que el cliente desee. Muchas vienen que solo las piernas, porque sienten mucho dolor en las piernas, muchas vienen que solo la espalda, muchas otras personas vienen que quieren un masaje completo de los pies a la cabeza. Entonces también le tenemos el masajito de los pies a la cabeza. Pasamos a la cabeza, que hay un precisamente un instrumento para eso, ¿verdad? Un instrumento para el masaje en la cabeza. Ay, que se ve listoso. Primero que todo, bueno, entonces ese es el aparatito para poner este cero, le aplicamos, le ponemos esto acá, se le pone esto acá, se prende acá. Y eso, una, que delicia. Y entonces empezamos. Nuestra modelo va a quedar perfecta. Sí, entonces empezamos, o sea, nuestra modelo, vamos como peinando nuestra modelo, ¿sí? O sea, vamos, le vamos pasando el aparatito. Este tiene dos velocidades, si lo quiere más, más fuertecito, le podemos subir la temperatura, pero hay personas que les gusta ese, el, el, o sea, como el primer, el primer nivel. Que más suave. Es más suave, sí. Relaja más. Y esto relaja, sí. Qué delicioso. Y de paso, pues, peinamos la persona, ¿no? Pase dos en uno. Falta los brazos. Ay, sí. Nos faltan los brazos. Los brazos. Los bracitos también podemos darle masaje, aunque es muy poca la persona que llega a pedir masaje de los brazos, pero sí cuando estamos masajeando la espalda, bajamos con el masaje. Hasta los brazos. Hasta la mano. Sí, hasta la mano. Hasta la mano. La parte de así. Puede también utilizar las, los instrumentos de madera. De madera. Pero en los brazos casi siempre se hace con la mano. No se utilizan aparatos de madera, ni aparatos eléctricos. Sí, porque la mano es como muy sensible y no tiene mucho músculo, mucho, mucha piel, mucha carne. Entonces va a sentir el dolor de los aparatos, por decir algo. Entonces simplemente le damos un masajito con aceite de la punta de los dedos hacia arriba hasta acá el hombro, hasta el hombro. Y bajamos nuevamente y le damos unos toquecitos por el brazo a nuestra modelo. Bueno, ya dejamos nuestra modelo ahí. Ahora nos vamos. Ahora nos vamos para la parte de las piernas. Bueno, entonces empezamos con los pies. Vamos a empezar con los pies. Bueno, entonces para los pies, como es la parte del cuerpo que menos cuidamos, cuando lo hagamos debemos hacerlo con más intensidad que cualquier otra parte del cuerpo, ¿no? Entonces los vamos a consentir. Le vamos a aplicar esta esencia que es a base de coco. ¿Sí? Y eso relaja y aparte de que relaja, huele rico. Sí. Tiene acá. Luego. Qué rico. Procedemos a aplicarle aceitico también. Entonces le aplicamos el aceitico en los pies de nuestra modelo. Delicioso. El masaje en los pies. Delicioso. El masaje en los pies es de lo mejor que puede haber. Un poco. Sí. Bueno, ya dejamos el piecito aquí después de que los hemos untado juntos con la esencia de coco. Sí, el aceitico. Y el aceitico. Dejamos uno de los pies allá y empezamos a masajear de la punta de los dedos hacia arriba. Ay, qué delicioso. Con el dedo, con el dedo gordito. Delicioso. Vamos subiendo hasta terminar acá la parte del talón. Y una de las partes como sensibles es la planta de los pies. La planta de los pies. Y en la planta de los pies reflejamos lo que es el aparato digestivo. Sí. En todo el pie está reflejado la parte. Entonces también debemos tener mucho cuidado, no irlo a maltratar. Cuando, por ejemplo, cuando se le hace uno mismo o hay otras personas que le dan masajes y se le dan cosquillitas. Sí, hay personas muy sensibles. Afortunadamente aquí nuestra modelo no nos salió tan sensible y entonces podemos hacer... No es cosquillosa. No. Podemos darle el masajito con cariñito y con tranquilidad. Y por allí tengo otra paciente que también quiere un masaje en los pies. En los pies. Sí, ya está preparada. Vamos a ver cómo nos sale. Ya ahorita está preparada y está a la espera. Bueno, miramos cómo va absorbiendo el aceite y la esencia. Luego empezamos con el otro pie y ya como le dije, dependiendo del tiempo que quiera la persona. Si quiere solamente el masaje en los pies, la hora completa o los 45 minutos, un cuarto de hora, media hora, lo que quiera. ¿El cliente manda? El cliente manda. Esto es para que usted vea cómo se hace el masaje. Cómo se hace el masaje en todas las partes del cuerpo. Sí. Bueno, delicioso el masaje. Ahora sí, quedó profunda, anestesiada nuestra modelo. Nos falta la parte superior de la pierna, de las piernas. Ok. Ok. Esta copita, ¿para qué es? Entonces vamos a destapar aquí la piernita de nuestra modelo. ¿Para tomar el vino mientras esperamos? No señora, eso no es para destapar, no es para tomar vino. Eso es para, a ver, me regala un poquito de aceite. Claro. Le aplicamos aceite en la pierna a nuestra modelo. Esto más que todo se usa para levantar la cola. Entonces aquí le aplicamos el aceite y vamos deslizando la copa hacia acá, la parte de la cadera. Sí. Sostenemos acá, soltamos, bajamos, subimos, sostenemos y soltamos. Se usa con las dos copas porque el masaje se debe dar a las dos piernas a la vez. Esto es para subir la cola. Ay, señoras. Esposos. Creo que ya sabemos que ahorita para este mes, para todos los meses no importa. Bueno, eso por ese ladito. Bueno. Gracias. Gracias. Bueno, ahora, ahora tenemos el masaje reductor. Este es para acabar con el abdomen. Con las llanticas que nos tomen. Con las llanticas, el conejito de las señoras que les sale ese conejito aquí que dicen, uy, pero mire qué tal, que no sé qué. Horrible. Entonces vamos a dar, entonces tenemos, no, para ella tenemos estos productos. Tenemos esta crema que es muy buena, tenemos esta otra, sí, yo uso por lo general estas dos cremas, sí, que son muy buenas, tanto la una como la otra. Este trae su propio masajeador en la parte de atrás del tarro. Entonces procedemos, aplicamos la cremita. La modelo solamente pidió el masaje reductor. Bueno, antes de ese masaje usted nos comentaba que teníamos que hacer otras cosas. Sí, podemos dividir la hora con los ejercicios, los ejercicios o solo el masaje, si lo quiere, solo el masaje se le puede hacer. Y si no lo combinamos con los ejercicios, con las bandas, con el aparato eléctrico, con el infrarrojo. O solo le damos el masaje con la mano, porque esto sí ya no requiere de aparatos con madera, sino única y exclusivamente con la mano. Le agregamos cremita y le damos suficiente masaje a nuestra modelo en la parte de la cadera hacia adentro, hacia el ombligo. Le damos masaje, masaje, luego de aquí para allá. Hay personas que le gusta que le haga duro, hay personas que no les gusta tan duro porque se lastiman, se les puede salir moraditos, se les puede salir estrías. Entonces, yo en lo general prefiero que sea más bien suave el masaje. Bueno, Nancy, estos masajes, ¿cuántos podemos hacer? ¿Semanal? ¿Mensual? ¿Cómo es? Bueno, esto depende del peso que usted tenga y depende de lo que mida. Hay que pesarla y hay que medirla antes de hacer un masaje. Sí, dependiendo del peso y la medida, la talla, es el número de masajes que usted se va a hacer para rebajar su... Ok. Acompañado de una dieta. Exactamente. Por ejemplo, si yo me hago estos masajes, pero a mí me gusta y me encanta comer los chocolates, que los chocolates van directamente aquí, señora. Sí, claro que sí. Bajan directamente acá. Si yo me como cualquier paquete de galguerías, gaseosas, tortas, empanadas, grasas, etc., no va a funcionar lo masaje que usted le está dando, ¿verdad? Pues no, claro que no, porque usted tiene que acostumbrarse y tener una disciplina con su dieta, ¿sí? Yo a usted le voy a dar una tabla nutricional donde usted va, donde específicamente yo le voy a decir qué puede comer al desayuno, qué puede comer al almuerzo, qué puede comer a la comida. Claro, hay que acompañado del ejercicio, acompañado de la dieta, porque de nada le sirve... A servir el ejercicio. Sí, 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 o venir a que le haga el masaje. Y salgo directamente a la tienda. Sí, a comer, a tomar gaseosas, a comer bizcochos, tortas, postres, que en la casa hay empanadas o harinas o... Sí, no le va a servir de nada, absolutamente de nada. No, porque usted es masajista y no es maga. O sea, yo no soy maga, simplemente presto el servicio y le hago a la persona lo que desea que se le haga en el masaje reductor, pero la persona tiene que cuidarse, obviamente. Claro, nosotros tenemos que cuidar. Después del tratamiento, porque hay personas que duran 3, 4 meses, 5 meses, un año, dependiendo de la contextura de la persona, de lo gordita que esté la persona. Dependiendo, después de terminado el tratamiento, usted debe hacerse el masaje por lo menos cada 15 días. Sí. Por lo menos cada 15 días, porque... Y usted tiene que seguir con la dieta, pues no tan estricta, pero sí debe cuidarse después del masaje. Cuando ya terminó, digamos, usted fueron 3 meses en el tratamiento. Si ya terminó, cada 15 días venir a hacerse un chequeo, como un chequeo, ¿sí? Se va a pesar, se va a medir nuevamente y va a seguir con la dieta, pues no tan estricta, pero sí debe hacerla. Una pregunta muy importante, ¿an cuánto tiempo se ve el resultado de estos masajes? Claro, con ayuda de nosotras mismas, con ayuda de no comer grasas, chocolates. Chocolates. Pues por eso le digo, o sea, el resultado se ve prácticamente al mes, siempre y cuando usted lleve la dieta al pie, como se le dice que tiene que hacerla. O sea, consumiendo frutas, verduras, no comiendo dulces, grasas, bajarle las harinas, haciendo el ejercicio, ¿sí? Que es lo más terrible, digámoslo así, entre todo es el ejercicio. Sí, el ejercicio es terrible. Pero el ejercicio lo podemos hacer complementadito cuando viene aquí a la hora del masaje, se le puede hacer un cuarto de hora de ejercicio, un cuarto de hora de masaje con la mano, un cuarto de hora con el aparato de, con el infrarrojo y un cuarto de hora con el aparato de caliente, con el aparato caliente. Ahí ya nos prendió, vea, aquí ya está prendido, le bajamos la temperatura y se lo aplicamos lo mismo, o sea, como estábamos haciendo el masaje de aquí para allá. Siempre con el mismo sentido, exactamente. Vamos a seguir trabajando con el infrarrojo lo mismo, ¿sí? ¿Cuánto puede uno bajar en un mes? En un mes te baja más o menos un centímetro, de si está muy, muy, sí, te baja un centímetro. Y un centímetro de cintura, por decir algo, de cadera, de abdomen. Entonces ahora le aplicamos este acá. Ah, aquí nos va dando la capacidad de la persona, sí, para ahí le apretan. Por ejemplo, ahí ya no hay necesidad de amarrárselo, de apretárselo porque ella, sí, pero hay unas personas que llega y el aparato este hace esto, o sea, que a la persona le queda esta cavidad. Entonces vamos a tratar de apretarlo para que monte acá y poderla amarrar acá para que no se nos... Si éramos un sauna, ¿verdad? Sí, esto es como un sauna. Entonces ahí ya, como ella es delgadita, no necesitamos... Sí, no necesitamos... Necesitamos demasiado. Entonces le vamos a poner el aparatico. Y la dejamos 10 minutos, a partir del momento en que este aparato se calienta, eso se calienta nada, es impresionante, no pasa corriente, no pasa nada, usted simplemente va a sentir el calor. Y esto nos ayuda también a bajar, esto suda, esto suda la parte, digamos en este caso, suda la cadera, el abdomen suda, y la idea es esa, que la persona sude para que bote la grasa que tiene, para que queme la grasa, ¿sí? Entonces ahí lo dejamos 10 minutos. Esto es como si estuviéramos una hora trotando. Prácticamente. Bien, ya pasaron los 10 minutos, la pacientica está deliciosamente relajada. Entonces procedemos a quitarle nuestro aparato eléctrico. Y ahora, después de esto, entonces le ponemos el papel y listo, la persona se puede vestir y ya. Y queda lista, sí, puede vestirse y listo. Bueno, Nancy, muchísimas gracias por el masaje, muchísimas gracias a nuestra modelo. Y me dice usted otros productos, ya que nos estaba haciendo el masaje reductor, ¿qué otros productos podemos tomar o que usted tenga acá para complementar eso y que no nos falten los rollitos? Bueno, entonces tenemos acá este producto que es a base de polen, esto es polen, esto es a base de abejas, de la cera de las abejas, ¿sí? Esto lo podemos tomar en el jugo, preferiblemente en el jugo de naranja o con cualquier jugo que usted quiera, aplicarle una cucharadita al jugo. Y esto para el cerebro, para los niños, para las personas, para todas las clases, las personas que trabajan, que trabajamos, pueden utilizar este producto en el juguito. Esto es un suplemento dietario y tiene vitamina para el cerebro. Tenemos también el otro producto. El otro producto que es a base de café, que ahorita vamos a tomar. Sí, a base de café, que ese es incluso mucho mejor, porque usted puede tomarse un pocillito de ese café, puede tomárselo en la mañana y no necesita, digamos, de más desayuno. Qué delicioso, menos más. Las personas que trabajan, que madrugan, que no tienen tiempo de preparar muchas cosas. Y le quita la ansiedad, le quita, ¿sí? Eso le ayuda muchísimo, porque al quitarle la ansiedad, usted no tiene que estar comiendo, que es lo que la hace engordar a usted. Porque usted puede desayunar, almorzar y comer. Lo que no debe es estar comiendo entre las comidas. Y este producto tiene esa función, que no la deja usted estar comiendo, que comida y comida. Bueno, y después de ese masaje tan delicioso, desestresante, este producto es como para terminar de complementar ese masaje. Ese masaje, sí señora. Entonces agregamos agüita hervida y le agregamos este sobrecito. Viene un sobrecito por cada pocillo de agua. Usted puede tomarse medio en la mañana y medio en la tarde. O si lo quiere, pues usa el pocillo grande de agua y le aplica el producto. Y se lo toma, sobre todo en la mañana. En la mañana usted se lo toma como el desayuno. Entonces le agregamos medio papeletica. Media papeletica. Es como un capuchino. Sí, esto es como un capuchino, sí. Le agregamos media papeletica. Como los pocillos tienen medio pocillito de agua, le agregamos media papeletica. Sí. Sí, si usted quiere el pocillo entero, pues le aplica la papeletica completa. Un capuchino delicioso. Y esto, ¿terminá de adelgazarlas? Sí, esto le sirve. Usted acostumbra, se lo va a tomar en la mañana como primer alimento del día, como el desayuno. Sí, mucha gente, por ejemplo, no tiene tiempo de desayunar, se toma un pocillito de este producto y le quita la ansiedad, le quita... La ansiedad de comer. De comer, que usted se... Me desayuné, pero estoy en la misma, almorcé, pero quedé como en la misma. Entonces usted se toma un pocillito de esto y eso es muy agradable para... ¿Es delicioso? Sí, es agradable, es delicioso, quita el hambre, quita la ansiedad y la mantiene en forma porque aparte de que es esto, un alimento... Ayuda a complementar sus masajes y los reductores y todo lo que hicimos ahorita, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, bueno, pues delicioso. Los invito a todos para que compren, vengan hasta acá y se lleven este producto porque está delicioso. Y quita la ansiedad que no más... Bueno. Bueno. Bueno, y después de tomarnos este delicioso café para complementarlo del masaje, para complementar todo lo que ustedes acabaron de ver en sus pantallas, solamente nos queda y no resta decirle muchísimas gracias, Nancy, porque muchas personas en estos hogares no sabían de que usted hace este tipo de masajes tan deliciosos. Entonces, invitar a toda la comunidad para que vengan y obtengan los servicios de Nancy que son deliciosos, unas manos mágicas. Muchísimas gracias por venir aquí a mi casa, por venir a mi sitio de trabajo. Y nada, queda decirles que a las gratísimas órdenes de cualquier persona que desee venir, a la hora que deseen, porque no puedo decir solo en la mañana o solo en la tarde, porque hay mucha gente que trabaja y necesita del servicio en las horas de la tarde, parte de la noche. Entonces, cualquier cosita en lo que les pueda colaborar, muchísimo gusto. Bueno, Nancy. Muchísimas gracias por venir. Bien, muchísimas gracias, Nancy, por dejarnos entrar en su casa para permitirnos ver a todos nuestros televidentes. Un oficio más, una persona que hace una labor más en nuestro municipio. Gracias a la modelo que vio quedar deliciosamente dormida esta noche, no creo que haga comida. Hoy le toca al esposito que venga a hacer la comida porque ella quedó profunda. Y pues a ustedes, los televidentes, invitarlos a que vengan y se den un masaje delicioso. Se desestresan. ¿Y qué más? Que las manos de Nancy para poder esto, tener una tarde relajada, tener un sitio de spa delicioso. Y con este cafecito, delicioso. Aquí lo atienden como un rey. A todos ustedes, muy buenas noches. Y nos vemos después en otro oficio más. Chau. Chau.